¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de 1 más 1 3. Estamos con Nicolás Larraín de Toro, quien se encuentra en el maravilloso Lago Rapel. Hay agua en el Lago Rapel, Nico, ¿verdad? Está llenito, está bien llenito. ¿Tú haces deporte acuático, Nicolás? No me refiero a nado, me refiero, qué sé yo, al kayak. ¿Haces esquí acuático? Una vez, el dueño de esta casa donde estoy, que estoy de Ocupa, aquí en Rapel me tomé una casa que tiene buen wifi, no quiero decir de quién es, pero de un ex comandante. En el fondo tú te ocupas de las casas y no te fijas, digamos, si hay comida en el refrigerador o si existe un buen living. No, si tiene buen wifi para dentro. Exactamente, de un ex comandante en jefe de la Armada que es vecino de mi suegro. Ah, ex comandante en jefe de la Armada, yo entendía que era comandante en jefe de la Armada. No, ex comandante, un besado, tuitero, montado en conflicto. De hecho, Mirko alguna vez, yo creo que le he pegado muy duro, pero no quisiera dar su nombre. Pero mándame el nombre por interno para saber quién es, por favor, Nicolás. Don Edmundo González, ya te lo dije. Ya, pero ¿y por qué miras para atrás, hombre? Porque no está, no está en la casa. El suegro de, ¿cómo se llama? De la Trinidad de la Noa. Exactamente. Sí, pues. De la Trinidad de la Noa, claro. Estuvieron bailando. Entonces, él me... Él es un habitué, al igual que el suelto Sañar, tú, de las cartas al director del Mercurio. Claro, tiene una vía política activa, es muy resistido por algunas personas y, bueno, otros lo apoyan. Es el lado duro de la derecha, para ser bien claro. Ahora, tú lo criticas, digamos, entre... No, jamás. Lo criticas entre marzo y enero. Sí. No, no, no. Pebrero no, porque necesita el wifi, entonces ahí no hay problemas. Siempre he sido amable con él, a pesar de que algunas veces se le han soltado los perros con temas bolivianos y cosas así. Y, bueno, entonces yo vine, me vine a su casa y él salió ahora. Entonces, él vaya... Porque esa cosa que uno habla en la playa, oiga, el mundo tiene buen wifi, ¿por qué no me lo presta? Mire que tuve problemas ayer con la radio conquistado. Anda nomás para la casa y no hay problema. Pero una cosa es decirle, lo otro es ver esta incrustación en un living, enchufado al router, robando minutos y todo. Igual. Pero capaz que él haya pensado, capaz que él haya pensado que no ibas a ir. Claro, es lo típico, como diciendo que iba a llegar este gallo. Y aquí estoy, él salió ahora esperando que llegue, así que... Pero mira... Una cosita, un cabecito, un guchito, un juguito... Pero, pero, que tiro las manos. Oye, pero si te ofrecen algo, está diciendo, ¿no? Está, claro, esto, recuerdo, no sé, a años mozos de la radio conquistador que cumple 60 años, jamás hubiera ocurrido. Imagínate, un locutor ocupando, tomándose una casa y transmitiendo desde ahí, de la toma, este incentivo al nuevo gobierno que no nos van a sacar. Oye, pero pensaba que qué informalidad. Pero fíjate que he visto que la radio conquistador ha entrado en estos vericuetos de estas informalidades, con la doctora Cordero, con Tomás Cox, los programas de la mañana, está más dicharachero. Y bueno, nosotros batimos los récords, esto, con hacer un programa desde una localidad tomada. Y la puerta. Oye, eso, pero bueno, pero aquí estamos firmes, así que, firme contra el pueblo, y así están los paquetes. ¿Cómo firme contra el pueblo? No, firme con el pueblo. Firme con el pueblo, hombre. Por supuesto. Ese era el Logan del siglo. Ah, sí. ¿O Clarín? ¿O Clarín o el siglo? Yo creo que el siglo. O bueno, claro, porque ya la memoria empieza a fallar, ¿eh? Oye, es que me confundo yo. Lo que pasa es que a esta hora yo solo retengo líquido, fíjate. Sí. No, ya a unas 6 de la tarde. No, y creo que esto también lo tomó, en su momento lo tomó el The Clinic. The Clinic. Firme con el pueblo, claro, eso era. Bueno, en fin. Nicolás. Tu día de hoy día, ¿cómo estuvo? Desayuno, almuerzo, tecito, toda la jornada. No, pero ¿cómo no podemos poder hablar de cómo estuvo mi día? Pues, Nicolás, si la gente espera análisis. Sí, pero tú... ¿Qué análisis va a esperar la gente? Es que tu día de análisis con la prensa, las columnas, los conflictos. Oye, siento que se están alborotando todos los conflictos, los subsecretarios, la convención. Uy, que están recueltas. Están en cuarentena, ¿viste? La futura ministra de la mujer y equidad de género, COVID positivo, asintomática, así que todo es la moneda chica para la casa. Igual iban a salir de vacaciones el viernes. Aquí se viene la andanada de críticas, Nicolás, porque, oye, pero ¿cómo van a salir de vacaciones si estos gallos tienen que trabajar? En la convención también, viste que el vicepresidente, el señor Gaspar Domínguez, también positivo, todos para la casa. Y la cifra, Nicolás, ¿viste la cantidad de contagios? Treinta y cinco mil ciento noventa y siete personas contagiadas, nuevas. Treinta y cinco mil ciento noventa y siete. Y, lamentablemente, fallecieron en las últimas veinticuatro horas, informadas oficialmente, ochenta y dos mil personas. Vaya, vaya. Importante, además, la cifra, ¿viste el otro día? Creo que salió ayer la cifra, de un porcentaje no menor, cerca de un millón de personas, si no me equivoco, del sistema de salud que no estaban vacunados. Ahora, el esquema completo, esquema completo, es decir, con dos dosis, el setenta y tres coma cinco por ciento, o sea, casi diecisiete millones de personas y vacunados con dosis de refuerzo, casi doce millones y medio. Y fíjate que acá, que yo estoy con siete niños, tú sabes, y cada uno de ellos tiene contactos, jóvenes, paseos, panoramas. Todos los días hay una amenaza de un contagiado. No, que la polola de este que estuvo con este. No, que pucha, que acá todos los días caen dos o tres. Es muy corrosivo, es muy contagioso este Omicron. Salvaje la cantidad de gente. Bueno, mis suegros, que son ya mayores, digamos que yo, digamos, soy un muchachote al lado de ellos, pero ellos son jóvenes, pero son mis suegros. Se contagiaron, ya pasaron por el Omicron, lo que da una tranquilidad por si alguno de estos niños trajera el contagio. Uno cree que la persona que ya lo tuvo tiene como una inmunidad un par de meses, ¿no? No necesariamente, digamos, pero en fin. No necesariamente. Ah, pero hay como una creencia que si ya te dio y todo este refrigo medio fuertón. No, pero estamos en tiempos turbulentos. Si no es con el Omicron, como te decía, es con estos cambios de leyes, el gobierno entrante, gobierno saliente, Alamán, Piñera. O sea, oye, oye, que está revuelto el panorama, vamos aclarando el panorama, como dijo. ¿Qué tiene que ver Alamán con Piñera? Perdón, me perdí. No, Alamán en España. Ah, pero si eso lo hablamos el otro día, Nicolás, ¿cómo? Yo te lo planté y me pescaste. Sí, te pesqué, pues justamente yo me demoro como dos días meterlo en la sopa. Te lo estoy metiendo en la sopa de los comentarios que avanzan, que la gente revuelve, digamos. ¿Me entiendes? Yo sé que tú eres un analista que te gusta profundizar en cada tema. No, soy analista de nada. Solo estoy diciendo que lo comentamos el otro día. Eso, pero yo te lo mezclo ahora porque ha seguido llegando mensaje, la crítica, como decías tú. ¿Cómo no salir de ocasiones? ¿Cómo está Alamán buscando casa en España? ¿Cómo está tan descuidado acá? ¿Y quién está acá haciendo? No tenemos relaciones exteriores. Oye, ¿me entiendes lo que te digo? Yo veo un ambiente turbulento. Que lo único que uno piensa es meterla al agua y para calmarse un poco, porque si escuchas todas las voces, todas, como dice la canción, todas las voces, todas. ¿Qué canción es esa? ¿Por qué la tengo en la ira inconsciente? Todas las manos todas. ¿Qué canción es esa? Es como Mercedes Sosa. Todas las manos todas. Tiene tu esperanza con un grito en la voz. No sé quién es. Mandriaza me está ayudando porque estoy acá con Mandriaza. ¿Está conmigo? ¿Canta, hermano americano? Hermano americano. Bueno, lo que no sé qué te estaba diciendo. Me perdí. Ah, lo que tiendo yo a siempre hacer estos popurrí de temas que siento que hasta el final están todos relacionados. ¿Cachai? Lo que estabas diciendo de la crítica al gobierno que cómo van a salir de vacaciones si tienen que preparar la llegada. Y uno dice, no, si entran el 11 de marzo, ahora tienen que tener vacaciones, si no, pues nunca más van a tener. Y bueno, y yo con poco wifi acá, no te voy a mentir, ponte tu ayer memoria, como 15 minutos en ver un auto, que esto lo vi a través de Mega.cl, perdón que le rogué mi información a Mega, que Felipe le hacen la encerrona, tú capaz que lo hayas visto, tú que siempre están informados, se chanta el auto en la salida de una, como una autopista, y el gallo que estaba grabando en su auto, al que le vienen a saltar, acelera nomás y lo empuja y lo tira lejos, no sé si viste ese video. Sí, sí, claro. Que te lo voy a plantear porque desde haber leído uno, un clip de videos que uno, la enseñanza que uno tiene, que si te detienen, uno tiene que entregar todo, no nos podemos arriesgar a que, te fijas que esa es la típica recomendación de los expertos, como no correr el riesgo si te ves enfrentado a una encerrona. ¿Tú has sido en alguna encerrona víctima? No, y en los medios de comunicación, perdón que me salí del... Tampoco, Nicolás. No, afortunadamente no. No es para la risa esto, Nicolás, por favor. No, 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 lo sé, pero me salí, me salí y dije, oye, ¿qué opinas de Pamela Díaz y el noviazgo así? Oye, no me puedes preguntar esto al aire. No, no, no te pasó eso. Bueno, vuelvo a la encerrona. Uno siempre dice que si te sale un gallo con una pistola y te paran en un auto, tú tienes que... Hace mucho calor, Cristian, se le puede vender el ventilador al niño. No, uno no tiene que resistirse. Claro. Lo que pasa es con guitarra, vos. Claro, uno debiera entregar. Porque no todo el mundo reacciona igual frente a una situación inesperada y violenta, vos. Claro, pero ya llevo tres, cuatro cuentos en el último mes en que la persona encerrada ha acelerado. No sé si, ¿cachai? Y lo que me pasó a mí con el caso de ayer es que me provoca como una especie de... Pucha, qué feo. No sé, de estímulo decir, yo voy a acelerar, güey. ¿Cachai lo que te digo? Bueno, pero ¿te acuerdas que la otra vez lo hablamos a propósito de ese video que se viralizó de una encerrona ahí en el sector de Américo Despucio Norte, casi llegando a... Claro, pasadito el salto, donde tú tienes la opción de irte hacia el túnel San Cristóbal o seguir hacia arriba para desembocar ahí en la pirámide, ¿te acuerdas? Claro, claro. Que el gallo lo... Y nadie ayudaba, ¿no? Es el video. Claro, entonces era tal cual. Entonces era casi una cosa de tiempo que empezaron a pasar estas cosas porque, claro, cuando tú empiezas a ver una y otra y otra vez y existen autos que son más altos, camionetas, en fin, bueno, la persona ve y la única opción que tiene es arrasar con todo. Ahora, ojo, ¿ah? Que veía ayer, que es una cosa lógica, digamos, sobre el tema de la legítima defensa. Porque la legítima defensa no es llegar y decir, oye, yo lo hice porque no me quedaba otra. Entonces, re jodido el tema. Porque es meter en un cliente gigante. Ahora, por eso digo, Nico, yo con esto, mucha gente dice, no, si lo que hay que hacer es entregar todo y olvidarse de las cosas materiales, lo que pasa es que en situaciones límite, uno en el papel o en esta conversa tranquilo, tiene la racionalidad, piensa, en fin, ocupa un medio de comunicación, da recomendaciones bastante lógicas y racionales, si se quiere, pero otra cosa es cuando te pasa. Y no todo el mundo, insisto, reacciona igual. Y ahí está el problema. Claro, no podemos asegurar qué vamos a... No, porque va a aprender del contexto. Si vas solo, vas con un niño, o sea, pueden pasar, en fin, ya. ¡Pucha! ¡Nicolás! Sí. Antes que rompas el mobiliario ahí de la casa. El Omega 3 es un nutriente que mejora la memoria, las habilidades cognitivas y la calidad del dormir. Omega Plus de Well Plus es el único Omega 3 que contiene fosfato y alcoholina de DHA, un nutriente cerebral obtenido de extracto de caviar eficaz en atravesar la barrera hematoencefálica llevando así DHA a tu cerebro. Adquírelo en Well Plus.cl Y yo, ¿a quién saludo? Que me lo mandaste, lo vi. A Ohio National. A Ohio National. Allí estaremos, por supuesto, en nuestro seguro, porque tiene más de 110 años de vida en Estados Unidos, con más de 2 millones de clientes ya en Chile. La vida cambia. Allí estaremos. Ohio National.cl Es hora que se sepa la verdad. Con Tepillé la delincuencia tiene sus días contados con un 97% de efectividad. Tepillé es el único que nos graba robos, los evita. Contrate Tepillé con más de 55.000 robos evitados. Toda la información en Tepillé.cl Y conflictos por herencia, fácil. Sinproblema.cl Expertos en herencia, memorícelo. Sinproblema.cl Especialistas en herencia. Dale tu negocio a alta velocidad con internet, fibra de Entel Empresas con un plan de 400 megas. Aprovecha un descuento de un 35% por 12 meses y paga solo 12.380 pesos masivas mensuales. Contrata online en entel.cl slash empresas. Y oven baked. Y oven baked. No todos los alimentos son sanos y saludables. Oven baked es el notable alimento para mascotas de origen canadiense. 100% natural y libre de cancerígenos. Pídanos los mejores pets y veterinarias del país. La Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Y Petronas es el lubricante campeón de la Fórmula 1. Gracias a su tecnología Cooltech es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Encuéntralo en Petronas.cl ¿Sabías que los climatizadores Clark ahora vienen con 10 increíbles diseños? Personaliza tus ambientes con el primer kit autodesivo para tu climatizador. Fácil pegar, fácil despegar, diseños infantiles, urbanos, texturas. Busca más en ClarkAire.cl. Solo Clark lo podría hacer. Y lo invitamos a conocer la hermosa Viña Rabanal. Puerta de entrada al maravilloso Valle de Colchagua. Esos notables atractivos. Escápese a dos horas de Santiago. Lo espera Viña Rabanal y sus entretenidos tours. Infórmese en Rabanal.cl. Implantes originales, blanqueamiento LED, notables carillas, perfectas coronas de cerámica. Agende su hora en OPH Dental.cl. En OPH, los profesionales hacen la diferencia. Y queremos que visites Valdivia, corazón de la región de los ríos. Te esperan su imponente selva valdiviana, sus ríos navegables y la calidad de su cerveza artesanal. Valdivia, la buena vida. Recorre de una manera diferente el único río navegable de Chile. El famoso calle calle, donde la luna se baña desnuda. Detalles en vivevaldivia.cl. Invita a la ilustre municipalidad de Valdivia. Bueno, Nicolás. Villarrica, Torres del Paine y otras 15 comunas retroceden este sábado en el plan Paso a Paso. Caldera, Santo Domingo, Papú, Navidad. Son otras zonas turísticas del país que esta semana también deben retroceder debido al alza de contagios. Y la verdad es que la cifra de muertos, como yo te decía hace poquito rato, es la más alta en seis meses. Chuta, imagina. Y Felipe, esto es de fase 3 a fase 2, ¿no? Son los aforos los que cambian. Son los aforos los que cambian, exactamente. Claro. Yo tenía un show planeado para un día en Pucón y me lo adelantaron y me pidieron que lo hiciera doble. Ponte tú que al principio eran para 90 personas y ahora no. Voy a hacer dos funciones de 33 personas. O sea, ahí cae más platita, ¿o no? No, pues menos. Porque estamos tratando de acercarnos al aforo permitido en fase 4, pero ya no. Es muy duro, muy duro. Tengo que hacer dos veces el show para ganar un poquito menos, pero bueno, tú sabes que yo por el público lo hago. La plata no es lo que me mueve a mí. No te mueve la plata a ti, ¿ah? ¿Qué te mueve, Nicolás? Me mueve la deuda, que en el fondo termina siendo lo mismo. Eso me activa, claro. Gracias a la deuda tengo un activo. No, qué rico ser rico. Qué rico sería forrarse y estar así alivianado y pagarle a todos los acreedores. Que todos duerman tranquilos, que nadie más te llame. Nicolás. Sí. Te tengo una noticia. A ver. Soy rico. A contar del próximo 7 de febrero se iniciará el proceso de vacunación con la cuarta dosis a mayores de 55 años. ¿Qué edad tienes, Nicolás? 56. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que te la usieron la vacuna? ¿O te inocularon? Espérate, si te miro mi base de movilidad de acá, ahí lo dice. Ahí está. No, pero puedes calcular tu última fecha. Pero si la dosis, ¿cuándo fue? Está ahí como calcula cuál fue tu última regla. Qué atrof. No, pues es el furpo, hombre. Es el furpo. Estoy diciendo otra cosa yo. A ver, yo me... Aquí está. Yo, por ejemplo, mi dosis de refuerzo fue el 15 de octubre. El 25 de octubre del 2021. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Debiera corresponderte más o menos en abril, ¿ah? En abril. Pero parece que va a ser antes porque es mayores de 55, pero parte de la mayor edad Asia retrocede. Ya, pero esta de refuerzo que tengo a anotar el 25 de octubre, ¿me sirve todavía o estoy propenso? Por supuesto que te sirve, hombre. ¿Cómo no te va a servir? No lo sé. Obvio, pues. Tú no puedes tener una cuarta dosis si todavía no empieza la cuarta dosis. Para ti, me da. Ya, pero... Sí, pero si parte el 7 de febrero, ¿me pongo en la fila? No, porque... Eso es lo que te pregunto. No, tienes que ver... Tú siempre tienes que ver tu edad... Mi edad, 56. ¿Y la fecha de tu última dosis? 25 de octubre. Esa es la última. Ya. La primera fue el 29 de marzo. Ya. Entonces... Pero tú eres muy convencido. Te la pusiste después de lo que debiste haberte la puesto, Nicolás. Sí, me atrasé en refuerzo. Me atrasé. Es que... Mucho pendiente. La cuarta dosis empezó el 10 de enero con personas inmunocomprometidas. El 20 de enero avanzó los funcionarios de la salud y el 31 de enero con residentes de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Ya. Y a contar del 7 de febrero... Mayor de 56. O sea, lunes. El lunes, ¿no? El próximo lunes. Pero lo que te quiero decir, ¿hago la fila al tiro el lunes o como yo me vacuné? Otra vez, Nicolás. Pero otra vez. No lo entiendo. Tú tienes que preocuparte los días lunes o la semana anterior de ver el calendario de vacunación para la semana siguiente. Y ahí va a aparecer las edades, el rango de edades y la última fecha de tu vacunación. Perfecto. O sea, te estoy inventando. Si dices entre 55... Estoy inventando, Nicolás, pero para que entiendas. Sí. Personas entre 57 y 55 años que fueron vacunadas hasta septiembre, no, po. Tú fuiste en octubre. Perfecto. O sea, importa la edad y también la fecha de la última inoculación. Listo. ¿No me... ¿No me... Qué bueno que me la puse tarde. Este es una... Un nuevo... Mi nuevo show se llama así. Qué bueno que me la puse tarde. Claro. Tú te la pones... Y la bajada es... ¿Tú te la pondrías antes? Por ejemplo, esa podría ser el... ¿O no? La bajada. La bajada. La bajada del show. ¿Y a ti te la pusieron? Esa es... A ti te. A ti te. A ti te. Otro show. No, yo estoy... Yo estoy muy... Fíjate que yo estoy muy... ¿Cómo se dice? Muy perfecto en el calendario. Yo he sido muy riguroso en mi plan de vacunación. Cuando me corresponde ahí... Hay mucha gente, con buenas razones, que está buscando nuevas formas de vida. Con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida. Les ofrezco una posibilidad. A 15 minutos de Villarrica, a una hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a cuatro volcanes. Rolf nos va a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales. Tenemos 10 hectáreas de reserva nativa para hacer trekking y para andar en bicicleta. Así es que con wifi en todas las parcelas. Fibra óptica. Reserva nativa Pedregos. Reserva nativa Pedregos. Que maravilla, no puedo creer este lugar Estoy en la tienda de Antigüedades Luis XV Y me encuentro con mi querido Germán ¿Cómo estás amigo mío? Anda contándome Germán Pero esto me mueve el conocimiento francés Y esta figura en la que adoramos nosotros Que es la pietá ¡No! Mamor Carrara ¿Y esto? Este es un baúl hindú 1800 Vamos con el miel Es una expendedora de bebida ¿Funciona? Con la monedita se echa Los quiero invitar a todos a que vengan a conocer esta tienda de Antigüedades Luis XV Donde tienen 2000 metros cuadrados con todas las antigüedades del mundo Maravilloso Yo me quedo aquí disfrutando Estamos en uno de los lugares más increíbles que me ha tocado conocer Veo el lago Yanquíhué y veo el mar El seno de Rolóncabí junto a Gonzalo Que nos cuente dónde estamos Hola Nicolás Hola Bueno, estamos aquí en Puerto Varas En el proyecto Bosques del Río Y nos encontramos, como tú bien dices Maravillados de este lugar Porque podemos ver el mar, el lago, la montaña Y están completamente bienvenidos a visitar nuestra página www.bosquesdelrio.cl Aquí en Bosques del Río yo voy a tener mi futuro terreno ¿De cuántos metros tenemos? Bienvenido, 5000 metros Ahí está Bosquesdelrio.cl Increíble Hola amigos, estoy con Gonzalo Undurraga de SafeLemon ¿Qué es lo que hace SafeLemon.com, Gonzalo? Hola, somos la plataforma digital más transparente para poder contratar los seguros que necesites ¿Y por qué? ¿Cuál es tu secreto de la transparencia? Nosotros lo que hacemos es que ganamos lo mismo independiente de la opción que tú elijas Porque donamos todo el extra que ganaríamos a una fundación No tenemos incentivos a venderte un seguro caro o algo que no necesites Extraordinario, no he visto transparencia igual que SafeLemon SafeLemon.com, mis seguros de auto mío y de toda mi familia Los compro ahora con ustedes Excelente ¿Sí? 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 Ya Ok, you're right Ok, you're right ¿Cachaste? Estamos de vuelta en 1 más 1 3, Nicolás, ¿me escuchás? Sí, perfecto Te mandé la actualización de las misiones, ¿no? Yo diría que sí Yo diría que sí ¿Verdad? Sí, me fijé, me fijé con mucha atención Oye Te iba a comentar un apunte futbolístico cortito Tenía dos comentarios, dos cosas bien fuertes Una, Alfio Basile, ex entrenador argentino, hablando contra los colombianos Que me llamó la atención porque como que O hacen noticias de algo como que es normal comentar Pero por lo general el entrenador De un ex entrenador habla de su equipo Habla de Argentina y todo Pero le pegó unos palos a los colombianos de terror Y un jugador parece que boliviano, Fernández Que parecía famoso Que decía al titular Chile no clasifica O sea, Bolivia no va a clasificar Pero Chile tampoco Ah, pero eso lo dijeron antes Esa declaración fue antes del partido de Chile con Bolivia No después Ah, entonces estoy atrasado Ah, estoy atrasado ya Oye No, no, no No estoy diciendo que sea atrasado Lo que te digo es que No es que haya No es una crítica lo que te digo Todo lo contrario Es un comentario O sea, no es que nació después del partido con Bolivia Claro Claro Oye Y ese señor Fernández como famoso Un futbolista importante Como típicos bolivianos Que vienen donde Colo-Colo ¿No? ¿No te suena un cabro Fernández? Sí No Seleccionado Pero no Ah, ya Nadie muy importante Digamos Igual encontré talento Con el respeto que merece el fútbol boliviano Yo había escuchado mucho el nombre de Arce en Bolivia Lo recordaba todo Pero no me había detenido a verlo jugar Lo encontré buenísimo Arce de Bolivia La tocaba Sí, muy bueno Esconde mucho la pelota Es que los futbolistas bolivianos Nico Y esto no es un Esto no es peyorativo Pero es un poco lo que se ve Los futbolistas bolivianos Juegan en La Paz Como si fuera el Manchester United Digamos Ah, claro Ahí están Están aclimatados Claro Entonces Juegan a otro ritmo Presionan de otra manera Muy distinto cuando juegan en el Valle Claro Porque ahí En la altura ellos sacan mucha diferencia Es claro Como que saben Qué cantidad de huascazo al arco Yo creo que Y yo creo que sacan diferencia física Futbolística Y también emocional A mental Claro Porque saben que Por ejemplo Los uruguayos Los brasileños Los argentinos Estran disminuidos Claro Claro, claro Claro Pero Alexis como que sabía eso Entonces el tiro libre Sabía Que sabía Y ahí me extrañó un poco Lampe Que lo encuentro buen arquero Que el gallo sabe Que esos tiros O sea Que en Bolivia El tiro libre Agarra una fuerza De lobo Entonces A ver que haya que poner los puños Y bueno Ese otro tiro libre Que fue al palo Muy bueno de Alexis También El travesaño El travesaño El travesaño Segundo tiempo Sí Oye Y Ah Y te lo decía Lo de Basile Que lo que dijo De Colombia Que me llamaba la atención Que hablaba Claro Que decía Que Pacho Maturana Se debe estar revolcando Atacando a ruedas En el sentido Que Colombia No atacó nada Que vino con miedo A defenderse Argentina Y que no atacó No hizo nada Y bueno Son de las críticas Que le cargan a ruedas Digamos Ruedas No ha habido caso Que metaba gol En la última fecha No Se ha ido quedando Quedando Colombia El partido El partido en Barranquilla De Colombia Con Perú En la penúltima fecha Digamos De esta fecha doble Que fue en la fecha Donde Chile jugó Con Argentina ¿Y Perú ganó? Colombia Colombia perdió 1-0 con Perú Y a rueda Lo tuvieron que sacar Con la policía Y con escudos Digamos Porque el público Le lanzó de todo Claro Bueno Y a los bolivianos También A los bolivianos Pedían la salida De ¿Cómo se llama? César Faría César Faría Es venezolano ¿No? Creo que sí Sí Y de Y de Carlos Lampe Que además El arquero De la selección boliviana Había sido súper crítico Después del partido Con Con Venezuela Que también fue La penúltima fecha Digamos Entonces Había todo un clima Enrarecido Y además Que tú sabes Que para Bolivia Ganarle a Chile No tiene necesariamente Que ver solo Con un partido Fútbol Claro Era un reto Claro Es una cosa Que va más allá Del fútbol Yo no digo Que esté bien o mal Yo solo digo Que es como lo ven ellos Claro A mí me dio pena Bolivia igual Porque vi la cantidad De palos Todo muy bien En arquero chileno Pero Lo tuvieron O sea No se puede decir Que Bolivia No hizo esfuerzo Y al final Entrevistan A un Morenito Uno de los que hizo El gol Yo creo que el gol De cabeza Sí porque el otro Es Moreno Martín Sí Y el gallo Con un dolor Con una pena Con una sencillez Me emocionó El boliviano Que entrevistaron Como con qué No me acuerdo Del apellido Pero qué ganas De hacerle un homenaje Porque Oye Nico Hablemos Hablemos un poquito De la convención Sí por favor Bueno Hoy viene Viene en portada Del Dero la Segunda El articulador Y así lo bautizan A Marco Barraza Del Partido Comunista Convencional Constituyente Del PC Recordemos que Él es el que logra El voto Por el cual Elisa Quinteros Es Finalmente Con los patrocinios Necesarios Elegida La segunda Presidenta De la convención Constitucional La actual Presidenta De la convención Constitucional Y bueno Ahí habla un poquito Respecto a que Su manejo Ha provocado Acuerdos Y bloqueos Hasta ahora En la convención Vamos a ver Con el articulado Porque Hasta ahora Hay que decirlo No se ha votado Ningún artículo De nada En la convención En el pleno Y mientras eso No pase Es solo Digamos Buenas Intenciones Buenas Ideas O propuestas Y lo otro La La renuncia De la periodista Lorena Benjan Como Directora de Comunicaciones De la convención Donde criticó A constituyentes A la mesa Directiva Y a la presidenta He llegado A la conclusión Que no existe La cohesión Interna Ni la voluntad Que se requiere Para desplegar Una estrategia Comunicacional Profesional Y acorde a la magnitud Del desafío Dijo ella Y por supuesto La presidenta De la convención María Elisa Quinteros Dijo Lamentamos La salida De Lorena La respetamos Sin embargo Creo que es Injusto Responsabilizar A los Constituyentes Y en segundo lugar A mí Con mayor o menor Medida Desde la presidencia Estamos haciendo Todo para que esto Funcione Y en general Tratamos de acelerar Los procesos De llegar a un Ambiente de trabajo Adecuado Pero tenemos Muchas dificultades En términos de tiempo Trabajamos De 6 a 12 De la noche O más Es bien complejo Trabajar en este Equipo humano Que es la convención Acá Yo creo que queda De manifiesto Nico Algo que seguramente Se va a exacerbar A medida que se acerque El tiempo Para La redacción De la convención Y ni hablar Para lo que va a ser La votación En ese plebiscito De salida Que es obligatorio Y que Dice relación Con Están los tiempos O no Están haciendo La pega O no Estos gallos Les pagamos Para que trabajen Y no trabajan En nada Oye Estamos contra el tiempo No tenemos las condiciones No tenemos muchos Los recursos El gobierno saliente No nos da las facilidades Por lo tanto Acá No solo se Se juega Creo yo El apruebo O el rechazo Por un artículo más O un artículo menos Sino que Cómo es el ambiente Previo a la redacción Y finalmente La votación De la convención De la constitución No sé cómo lo ves tú Sí Yo vi el texto De Pengian Y primero De ignorante Supongo que Esa es una persona Externa Que es contratada Para eso No es una Constitucional Que le pusieron a cargo Las comunicaciones No Es directora de comunicaciones De la convención Claro Se le contrata Me pareció Que se da unos gustitos Digamos En su En su Ponencia Digamos De por qué se va Cuando una persona Es empleada Salir disparando De esa manera Me parece Súper inapropiado Una persona Que es contratada Para ver la comunicación Que se da el gustito Además En una parte En un artículo Leí Que esta niña Pengian Ya tenía problemas Con doña Con doña Elisa Loncón Previamente No es solo Le carga la mata Quintero Pero dice que ya había Problemas de comunicación Yo sospecho Que los temas De comunicación Uno se puede imaginar Que hay conflicto Ahora Eso me parece A mí Por lo menos La percepción Que tengo De la convención A pesar de haber Pasado a otra etapa En esta etapa En que ya se están Poniendo en la mesa Como dirías tú Los paquetes Los temas concretos Que se van a tratar Lo que Lo que hace mucho Más conflictivo La atmósfera Yo a la María Elisa Quintero Y al Y al Vicepresidente Los veo Con mucho Mayor cercanía Y comunicación Que lo que yo Percibí antes Como ciudadano No como Comentarista Como ciudadano Los veo mucho Más Proclive A comunicar A comunicar A A A A A A utilizar Las herramientas Tecnológicas Para la gente Estemos informados Eso Por lo tanto Me parece que Pendían se pega Un Un chirolazo La chiquilla Quinteros Tiene una cosa Iba a volver atrás Con Barraza Te iba a preguntar Felipe Como decía El articulador Cuando dice Que fue clave Para la elección De Quintero Me acuerdo Que hubo Un voto clave Renovación nacional Marco De este pastor evangélico Ya vamos a acordar el nombre Que él Tiene su origen Tiene su origen Político En el Mir Y él Deriva Hacia Renovación Nacional Y en la comisión Si no me equivoco En la comisión De derecho humano Que integraba Entre otros Marco Barraza La misma María Elisa Quinteros Y Este convencional Constituyente Lograron generar Bastante nexo Si se quiere Y Marco Barraza Consigue este voto Y es el voto Recordemos que María Elisa Quintero Necesitaba 78 votos Y obtuvo Perdón 78 Necesitaba 78 Respaldos Porque no son votos Son respaldos Y El de este convencional Constituyente Le dio el número 78 O sea María Elisa Quinteros Fue elegida Con el mínimo De votos Perdón De patrocinios De patrocinios Sí Entonces claro Ese es Finalmente El 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 gran articulador Si se quiere De El partido comunista Dentro de la convención Y de algunos Movimientos sociales Porque Recordemos que Ella María Elisa Quinteros Viene del movimiento Constitucionales Y La crítica que se hace Respecto a que El Frente Amplio No tuvo La capacidad Para poder Elegir Ni un presidente Ni tampoco La vicepresidencia Porque Lo que se suponía Era que En la siguiente votación Con el apoyo Del Frente Amplio María Elisa Quinteros Iba a poder ser Electa presidenta Y El Frente Amplio Tenía algunas cartas Como Beatriz Sánchez U otros nombres Para la vicepresidencia Pero Con esta Movida política De Marco Barrasa No solamente El Frente Amplio No logra la presidencia Sino que tampoco La vicepresidencia Que la obtiene Gaspar Domínguez De independientes No neutrales Oye Lo que te iba a decir En este revoltijo La prueba De lo revuelto Que está Es una noticia Que te iba a preguntar Si estaba Marcos Barrasa Detrás también Estoy un poco Desconectado Pero Que leí hoy día Felipe Me parece Luciano Silva El convencional Constituyente Independiente Pro RN Luciano Silva Luciano Silva Oye Y que dijo Que estaba muy feliz De haber provocado Esta elección Eso me acuerdo Cuando salió diciendo Yo estoy muy feliz De haber provocado Esta elección Porque en el fondo De haber sido yo Dijo Porque él Vota por María Elisa Quinteros Por lo que yo te decía Porque había generado Según él Acuerdos dentro De la comisión Y le parecía Un buen nombre Y además Había generado Este vínculo Con Marco Barrasa Que es el que De alguna manera Me imagino Buscó aglutinar Los patrocinios Necesarios Para que María Elisa Quinteros Lograra la presidencia De la convención Constitucional Oye Que buena Así que bueno Que está O sea Está bueno el revoltijo Yo En el revoltijo Leyendo Twitter Veo una Exasperación Que lo hablamos ayer No Ayer hablamos de esto Ya estoy repitiendo Los temas El verano Me está haciendo mal Esta exasperación De gente Que está a favor En contra De algunos Proyectos Constitucionales Que los vuelven Locos O sea Que saltan Y entonces Yo digo Estamos en medio De la trifulca Como tú partiste Diciendo Todavía no se Votan en el pleno Invito a dar argumentos De uno y de otro No A ladrar Claro Porque es que ahora Tú no puedes Tener argumentos Porque Porque Es una trampa Porque todas las críticas Que se hacen Se hacen Respecto a algo Que está Votándose Pero Pero que Ha ido avanzando En las comisiones Y además Ojo Que pueden haber Algunas indicaciones Que se tienen que Volver a votar Y después La vota El pleno Si el pleno El que manda Ojo Yo dije La comisión De Derecho humano La comisión De ética De la convención Ahí es donde Se generaron Estos vínculos Ya Nicolás Te parece que Saludemos A Crea Valor Tiene la necesidad De certificar Su empresa En alguna norma ISO Quiere acceder A mejores posibilidades Comerciales Y participar En nuevos mercados La empresa Crea Valor Consultora Le puede ayudar A dar este salto De calidad Que usted requiere A través De la implementación De alguna norma ISO Exigible Por sus clientes Contáctenos Al mail Info Arroba Crea Valor Consultora Punto CL O al teléfono 99 323 1822 Más información Reitero www Crea Valor Consultora Punto CL Experto Sin implementación De normas ISO Ahí está Un saludo Don Juan Carlos Doña Claudia Y también Filtros Vega Es el catálogo De filtros automotrices Más completos Del mercado Con experiencia De 50 años En la industria Automotriz Con Vega Con W Desarrollamos No en Vega Perdón No con En Vega Desarrollamos Una amplia gama De filtros Para vehículos Con los mejores Estándares de calidad Encuéntralos En todos los talleres Lubricentros Y casas de repuesto Del país Filtros Vega Punto CL ¿Cómo te imaginas Los barrios Y las ciudades Del futuro? Estas son las preguntas Que nos hacemos En Grupo Patio Más información En www.grupopatio.cl Estamos comprometidos Con los desafíos Del futuro Hoy Y Constructora Puchuncabí Es la mejor opción Habitacional Construimos tu vivienda En formato Prefabricado Modular Y Mediterráneo Consultas Aventas Arroba Constructora Puchuncabí Punto CL O al 93740 3082 Aprovecha A estudiar Una profesión 100% online Chile necesita 3000 instaladores De riego automático Especializados En ahorro de agua Escríbenos A hola Arroba Escuela De riego automático Punto CL Y SLEIConsultores En logística Diseñan E implementan Las mejores soluciones Procesos Y tecnologías En su centro De distribución O bodega Servicio logístico Ingeniería SLEIConsultores Punto CL ¿Sueñas con emprender? Encaja los Andes Quieren apoyarte Para iniciar O potenciar Tu emprendimiento Por eso Te invitan A aprender Sobre diversos temas En una serie De charlas Gratuitas Guiadas por Matías Rojas Confundador De Social Lab Ingresa para disfrutarlas Y aprender Encajalosandes.cl Slash Chile Emprendedores El agua Es el oro Del futuro Y Joan Sandoval Tiene los mejores Terrenos Junto a agua Dulce Del sur De Chile Entra en su página Jsandoval.cl Y conoce Los proyectos Como Alto Yaima La Condorera Volcania Y muchos más Jsandoval.cl Certifícate Como gestor De inclusión Laboral Y cumple así Con uno De los requerimientos De la ley 21.275 Capacítate La Fundación Chilena Para la Discapacidad Y desarrolla Las competencias Para contar Con el perfil De gestor De inclusión Laboral Consulta Por nuestros Cursos E-Learning En modalidades Sincrónica Y asincrónica En contacto Arroba FCHD Punto CL Capacítate Con nosotros Para una inclusión Laboral De verdad Y en SafeLemon.com Te ayudamos A escoger De manera Transparente El mejor Seguro Para tu auto Para lo que quieras También Motos Bici Mascota Y pronto Mucho más Sabes que Vienes seguro De todo Felipe Vas a poder Asegurar Tu caballera Con SafeLemon Ellos Van a tener El seguro Para ti Prepárate Tus músculos También Oye Unos capos Gonzalo Undurraga Entra en SafeLemon.com Y conoce Nuestro novedoso Modelo Que ayuda A contratar El seguro Que necesitas Y además De ayudar A una fundación Sin pagar De más SafeLemon.com Tu seguro Transparente Y limón Ellos dicen Somos tu medio Limón Y ahora Adelántate Con la compra De tu swap Veinte Veintidós En SafeLemon.com Cien por ciento Online a un precio Bajo Y consentido Condominio Senderos del Bosque A cinco minutos De Puerto Varas Frente al lago Yanquiwe Con un alto Y sustentable Estándar de urbanización Barrios de parcelas Interconectadas Por parques Corredores biológicos Senderos Veredas Y ciclovías Para disfrutar De la flora Y fauna De nuestro maravilloso Sur de Chile Senderos del Bosque Punto CL El futuro Lo escribimos Juntos Ya Nicolás ¿Qué quiere decir? No El resto Son puros Cahuines Faranduleros Peleas Cosas que en este programa Faranduleros ¿De qué tipo Nicolás? No Se murió Un técnico De Televisión Nacional Que me da una pena Yo como que lo conocía La cara En un accidente De auto Un chiquillo Del área técnica Un chiquillo Del área técnica ¿Tú lo conocías? No me acuerdo El nombre Pero la cara Claramente Lo conocía Estoy seguro Que lo conocía Y Y esos temas De la tele No más De Cahuines De ahora Que el doctor ¿Se murió conmigo? Ya ¿Tú lo conocías?